Después de luchar por su vida en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Mayudupar, murió ayer en la noche un mompocino tras recibir descarga eléctrica en hechos registrados siete días atrás. La víctima, identificada como Fabiana Icardo Palma, de 40 años de edad, como se recordará, realizaba labores de trabajo de redes de Internet desde lo alto de un poste el pasado martes 18 de agosto en el sector Tres Cruces del municipio de Mompox, cuando de repente hizo contacto con una línea de energía eléctrica, la cual lo lanzó a media cuadra. El técnico no recibió atención médica por parte de los vecinos, ya que muchos pensaron que se trataba de un caso de COVID-19, por lo cual el hoy oxiso agonizó la fuerte caída y el impacto de la descarga en medio del pavimento de la calle. Fabián fue trasladado al hospital La Divina Misericordia de Mompox, pero debido a la gravedad de su caso, fue remitido hasta la Clínica Médicos Alta Complejidad de Valledupar, donde en la noche de ayer su vida se apagó. La víctima era hijo, al parecer de un educador, y era un hombre muy conocido en toda la isla de Mompox por su carisma y espíritu de colaboración. El hombre trabajaba en una empresa de Internet Link, comunicaciones de Mompox, y encontró su muerte cuando se disponía a realizar una instalación de una línea de fibra óptica. Lamentamos este trágico hecho que enluta a una familia momposina. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.